Emiliano García Page ha anunciado hoy que su gobierno establecerá una legislación que prohíba la discriminación laboral en el ámbito económico entre hombres y mujeres. Nosotros vamos a esperar a ver si el Estado legisla como plantean dentro de un año o dos años en la dirección de una homologación progresiva, pero sobre todo de una dedicación de la discriminación en el salario y en las condiciones laborales entre hombres y mujeres. García Page hacía estas declaraciones en el acto de entrega de distintivos de excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social corporativa que concede el Instituto de la Mujer a empresas y que ha recaído en TECON y en Caja Rural Castilla-La Mancha. En este entorno, la directora del Instituto de la Mujer en la región ha hablado de iniciativas como el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades, que ya están ultimando. Siendo uno de sus ocho ejes, el de la autonomía económica, y dentro de este eje, precisamente, el primer objetivo estratégico es promover valores igualitarios y no discriminatorios en el ámbito empresarial y del empleo, teniendo en cuenta las desigualdades existentes entre mujeres y hombres y también las que se producen entre los distintos colectivos de mujeres. Porque desde este instituto inciden en la necesidad de dar autonomía económica real a las mujeres, una capacidad para que generen ingresos propios y convertirlas en dueñas de sus vidas. Pero la propuesta de una ley que evite la discriminación laboral entre hombres y mujeres no ha sido la única que ha hecho Emiliano García Paje. El presidente también ha hablado de fomentar una ley de rescate o de segunda oportunidad para todos aquellos que, por culpa de la crisis, puedan ver comprometida su pensión en un futuro por falta de cotización. Una ley por la que luchará y que planteará desde su lugar en el PSOE y también en las instituciones.